Desde que Luis Miguel se entregó a las autoridades para enfrentar la orden de arresto que pesaba en su contra y dio la cara para resolver la demanda de su ex-manager William Brockhouse, muchos han salido en contra y a favor del Sol de México. Uno de los que más lucha por los intereses del artista es Rafael Heredia, su representante legal en México, quien ayer, desde las salas penales de la ciudad azteca, insistió en quitarle hierro al asunto. Usted decía que se trata de una cuestión civil, de una falta civil y que no pisaría la cárcel. Sin embargo, ¿podría pisar la cárcel por la situación que vive con Warner y con Alejandro Fernández? No, son asuntos civiles, según yo. No conozco ni el de Warner ni él, ni he leído la carpeta del asunto de Alejandro Fernández. No la he leído, no la conozco, no puedo opinar. Ya estamos en contacto, lo vamos a comentar con él. ¿Cómo le haces? Bien, hay disposición, claro, tiene muy buenos abogados. A raíz de los pleitos legales que vive Luis Miguel, donde han salido a relucir sus millonarias deudas, muchos incluso dijeron que el astro mexicano estaba arruinado. Y ahora hay programada para el 11 de mayo una audiencia en la corte, en donde Luis Miguel tendría que hablar sobre el estado de sus finanzas. Muchas veces se dijo que Luis Miguel no tenía recursos económicos, que estaba en la ruina. Esto, ¿por qué llegar hasta estas instancias? ¿Por qué no haber pagado antes? No lo sé, fíjese. Primero, no sé si está en la ruina, espero que no. No estuvo bien asesorado, ni por abogados. Y mucha gente le falló. ¿Qué es lo que justamente va a ser el 11 de mayo? Puede contestar unas preguntas que le hará la abogada de la parte contraria. Ya hay plática. Después del 11 de mayo, ¿qué podría venir? Vamos a tratar de arreglar el asunto antes del 11 de mayo. Ya hay un acercamiento con... Ya, ya, he estado platicando con los abogados. No, tiene que llegar el día 11. ¿Esto está interviniendo quizá en sus contratos ahorita para cantar? No, todo primero, lo legal, lo terminamos y después ya vemos la parte más importante. Es decir, que las presentaciones es hasta que termine todas las cuestiones legales que tiene pendientes. No necesariamente, pero ahí vamos. Ahorita terminar con esto de Los Ángeles. Grande porque es uno de esos caballeros a la antigua, de los que ya no hay. Nosotros siempre estábamos con él, nunca estaba solito. Hacíamos guardias para acompañar.